Vamos a bailar La gente que suena el caballo Un recuerdo bonito de sonido La gente de las Ángeles, California Atlanta, Georgia Chicago Es Atamores Vamos a recordar las arriadas Quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos Quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos Porque la cumbia a los Estados Unidos La seguridad más perra detrás El papalop del barrio Bailan allá ¡Ya nos vamos! ¡Hola, vaya! ¡Ya nos vamos! ¡Nueva York! En San José ¡Qué bonito ocasión! ¡Ya nos vamos! Los Ángeles, California ¡Buenos días! República Sonidera TV ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!